Bueno, señores, vamos a seguir desarrollando este tema. Sinceramente, es bastante serio, súper serio lo que está pasando en nuestro país. Y creo que con serenidad, pero igual con la suficiente contundencia de la indignación, porque el avallato nos indigna a todos en este programa. Ustedes son testigos de cómo me he indignado desde el inicio. Tenemos que hacer muchas preguntas, porque a veces las fronteras entre empresarios, políticos, en fin, el poder político y el poder económico ha sido muy delgada. Y entonces el presidente de la CONFIEP está aquí en el programa, Roque Benavides. Roque Benavides en las últimas horas también ha dicho cosas muy fuertes sobre lo que estamos viviendo. Dice, entre otras cosas, ha dicho que PPK cometió un error, pero que eso no justifica la vacancia. Señor Benavides, ¿cómo está usted? Bienvenido a todos, se sabe. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Le agradezco. ¿Cuál fue el error del presidente? Yo creo que no fue suficientemente prolijo desde el comienzo en informar a la opinión pública lo que debió haber informado. De repente se le pasó, de repente, como ya han pasado 10, 12, 13 años desde estas asesorías, de repente no se acordaba. Y bueno, pero lo cierto es que eso, pues, en un político que le está hablando a su pueblo, es un error. Es un error. Yo creo que él comenzó ayer esa entrevista donde usted estuvo, diciendo pido disculpas. Seguramente debió haber pedido disculpas al final también, pero lo cierto es que reconoció que se había equivocado y eso lo enaltece. Yo creo que eso es importante. Ahora, usted entenderá, señor Benavides, de que estas líneas delgadas entre poder económico y poder político a veces son tan pero tan delgadas y en muchos casos desvanecen que finalmente nos han complicado, ¿no? Como país, como Estado, ha visto lo que ha pasado con algunos empresarios peruanos consorciados que según Barata hasta tenían conocimiento de las coimas, en fin, a los gobernantes. Pero en el caso del presidente, hoy está en un túnel que va rumbo a su vacancia, según la cantidad de votos que ellos mismos cuentan, ¿no? ¿Cómo cree usted que Kuczynski puede salir de este entrampamiento? El ambiente está muy enrarecido. Realmente creo que ningún peruano puede estar contento con una situación como la que estamos viviendo. Yo tengo que comenzar por hacer una invocación al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, de que tenemos que actuar con mucho más celeridad en el caso de la justicia, tenemos que actuar mucho más coordinados, mirando como objetivo que el Perú progrese y no necesariamente con intereses particulares. Yo creo que el debido proceso es fundamental y en eso usted ha mencionado a los empresarios asociados con Odebrecht. Yo creo que a esa gente se le ha debido permitir una defensa antes de hacer prisión preventiva. Escuchaba yo al presidente del Poder Judicial el otro día que fue a la CONFIEP, más del 50% de los presos en el Perú están sin sentencia. Eso para todos los efectos prácticos es prisión preventiva. ¿De qué estamos hablando? O sea, en el Perú las cárceles están llenas de prisioneros preventivos. Sí, claro, sin sentencia. Es una barbaridad. Y por supuesto el presidente de la República también tiene derecho a tener una presunción de inocencia y que se pueda defender. El Parlamento, yo soy lego en leyes seguramente, no soy abogado, pero ciertamente el Parlamento ha comenzado un proceso contra el presidente sin haberlo escuchado antes. A mí eso me sorprende. Sí, pero a ver, señor Benavides, comprenderá que también es inadmisible para los peruanos enterarnos de los sobrecostos, de las obras licitadas, emprendidas, y que al final saber que en Puno creo que el 80% de niños tienen anemia crónica, mientras por otro lado se saqueaban con una carretera o aceitaban con un metro, en fin, o con un gasoducto que al final hasta 7 mil millones iba a costar. Y entonces la pregunta es una sola. Kuczynski, el presidente, cuando fue ministro de Economía, cuando fue primer ministro en el gobierno de Toledo, y no tengo por qué jurarlo, pero se lo juro, señor Benavides, que en este programa yo he dicho mil veces que el presidente Kuczynski debería haber dado una explicación con pizarra, como hizo con Chinchero, sobre la interoceánica. Debería de haber dicho, a ver, un momentito, ¿por qué nos va y paseamos el SNIP? ¿Por qué la reunión de Pro Inversión fue tan así rápida y hasta Toledo estuvo? ¿Por qué la justificación legal para que Graña y Odebrecht fueran partícipes de la interoceánica cuando estaban impedidos duró 18 minutos? O sea, ¿por qué, por qué, por qué? Entonces él dice, si él lo hubiera explicado, señor Roque Benavides, quizá nada de esto estaría pasando, porque ahora la sospecha es de que, ah, un momentito, la empresa, su empresa, daba asesorías, no él, Sepúlveda, y a eso ya lo entendí, pero le daba a ese monstruo que es Odebrecht. Pero hemos comenzado la entrevista diciendo que ha sido muy poco prolijo en su explicación. Sí, pero usted dice que es un error, no justifica una vacancia. Bueno, no justifica la vacancia mientras que no se lo prueben, porque yo creo que cada quien tiene el derecho a defenderse y la presunción de inocencia. Yo no estoy diciendo que yo creo que es absolutamente inocente, yo creo que ciertamente no ha sido lo suficientemente prolijo para revisar su empresa. Eso es lo que él dice. Tendrá que demostrarlo, pero no puede ser que se sentencie a la gente antes de escucharla. Eso es todo lo que he dicho. O sea, ¿usted cree que el presidente Kuczynski ha debido pasar primero por la Comisión Lavallato antes de pensar en la vacancia? Yo creo que sí. Ahora, él cometió un error político a la hora de decir yo no voy a la Comisión Lavallato. Y nosotros lo dijimos y nos publicaron. Nosotros dijimos, tiene que acotarse el tiempo, porque tampoco se le puede tener al presidente de la República 10 horas, como se ha tenido a tanta gente. Al presidente García se le tuvo 8 horas. A mi amiga Cecilia Blumen la tuvieron 10 horas. Al presidente de la República lo van a tener 10 horas en una comisión. Yo creo que ahí también el Congreso de la República tiene que ser consciente que seguramente tiene que haber una cosa intermedia, que conteste por escrito y que después tengan una sesión de un par de horas y que el presidente conteste. El presidente al final ha decidido que sí iba a la Comisión Lavallato. Pero ya es un poco tarde. Un momentito. Lo dijo antes de que el Congreso, que por supuesto Frente Amplio, porque fue Frente Amplio el que propuso la vacancia. Acá yo escuchaba la entrevista anterior y decía que los fujimoristas y los apristas, yo no sé por qué no mencionan a Frente Amplio. Frente Amplio fue el que tuvo la iniciativa. Es verdad. El Frente Amplio fue el que primero habló de vacancia y el que presentó la moción. Y yo espero que haya... Ya, pero esto es un desmadre, señor. Esto es un caos. Es un desmadre total. La verdad es que no es satisfactorio. Para nadie es satisfactorio. No es satisfactorio para el futuro del Perú. Yo quisiera saber qué pasa el día después en el hipotético, negado caso, espero, de la vacancia. O sea, ¿qué pasa? ¿Al día siguiente la bancada fujimorista va a apoyar al 100% a Martín Vizcarra? Eso dicen. ¿Al 100%? No, bueno, no lo sé. Dicen que van a apoyarlo. La verdad, la verdad. Bueno, sus amigos apristas también dicen que lo van a apoyar. Mis amigos apristas, por supuesto yo no voy a negar mi relación con Ayala Torres, si es que a eso se refiere de mis amigos apristas. Mi admiración siempre y mi cariño a la memoria de Víctor Raúl. Pero eso... No se ofenda. No me ofendo, todo lo contrario. Me da la oportunidad para volver a hablar de él 38 años después de su muerte. Así que no tengo ningún problema. Pero lo cierto es que creo que el Congreso tiene que ser un poco más reflexivo y, por supuesto, tener buenos argumentos. El tiempo que se pierde, porque evidentemente, si es que hay la vacancia, es un nuevo gobierno. Es un nuevo gobierno donde, ¿qué certeza tenemos que el Congreso de la República va a apoyar al señor Vizcarra y que esto va a pasar como por un tubo? Ya, pero a ver, me voy a poner en la otra orilla. Y entonces, ¿no lo vacan? ¿Qué certeza tenemos? Entonces, tiene que haber un acuerdo entre el presidente Kuczynski que tiene que abrirse mucho más. Dejarse de estas cosas de decir, los congresistas quieren cerrarme el Congreso y Kuczynski decir, me quieren vacar. Porque esto lo viene diciendo hace tiempo. Y ese tipo de discusión no es constructiva. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre peruanos, entender que no somos enemigos, que somos adversarios políticos. Acá pareciera que somos como perro y gato. Y eso no puede continuar. Es que el Perú está dividido, señor Benavides. Pero el Perú no se merece eso. Está polarizado. ¿Has visto cómo se insultan entre ellos? ¿La gente pobre del Perú le interesa que cuatro personas estén peleando? No, los más pobres están tratando de sobrevivir, señor, y de tener plata para llevarse a la mesa. Y esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad. No creamos que no somos solidarios. Por supuesto que somos solidarios. Y nos preocupa muchísimo la responsabilidad de la actividad económica, del sector empresarial, es generar actividad económica, generar puestos de trabajo, darle oportunidades a la gente. Seguramente algunos tenemos mejor situación económica. Eso no quiere decir que uno no sea sensible con respecto a la pobreza. Y yo creo que los congresistas, el Poder Ejecutivo, los poderes del Estado, tienen que ser muy conscientes que estamos trabajando en favor precisamente de los más necesitados. Ya, pero, por ejemplo, Cheput tiene teorías políticas de por qué quieren vacarlo. ¿Cuál es su teoría? Yo creo que acá el presidente ha metido la pata, ha sido poco... Pero por meter la pata no te vacan. Poco prolijo. Por meter la vaca no te vacan. A Toledo metió la vaca varias veces. Bueno, la pata no, la pata no como la vaca. Bueno, por un lado meten la pata y por otro lado no son reflexivos suficientes como para evaluar y lograr demostrar esa culpabilidad que dicen que tiene el presidente Kuching. Yo creo que acá falta un debido proceso. Nada más. Y si después le demuestran, señor, a su casa no pasó nada. Porque la constitución del Perú contempla esa situación. Entonces voy a hacerle la misma pregunta que al señor Cheput. Si después de un... Horas de... O sea, si el señor Kuchinsky, digamos, este congreso reflexiona y dice, sí, pues no podemos hacer una vacancia expresa. O sea, el Perú está en una gran señal de interrogación. En fin. Vamos a hacer que el señor Kuchinsky venga a la Comisión Lavallato. Vamos a cruzar todo lo que él nos da. Vamos a llamar a Sepúlveda. Vamos a investigar como debe ser. Y si después de todo nos parece que en efecto Kuchinsky hizo esto, eso, aquello y hay que vacarlo, usted ahí dice, ah, sí, pues hay que vacarlo. A mí no me toca votar. Pero yo estaría totalmente de acuerdo. Como peruano usted lo que quiere es un debido proceso. Como peruano, yo lo que quiero es que al señor Pablo Kuchinsky le den un debido proceso. Y por supuesto que el Congreso de la República reflexione sobre los datos concretos que hay contra él. Eso es lo que... Yo creo que todos los peruanos queremos eso. O es que acá nos ponemos el cuchillo en la boca y hay que matar. No, pues, tampoco. No. Además, los linchamientos, siempre lo he dicho, son solo... Le pertenecen a las tiranías. Nada más. Las democracias siempre implica un respeto a la presunción de la inocencia, al debido proceso, al respeto a las instituciones. Así es. Uno de los problemas que tenemos en el Perú es la falta de institucionalidad. Sí, claro. Pero lo estamos demostrando. Y el problema es que nuestros líderes a veces hacen abuso de esa institucionalidad también. ¿Por qué cree que Keiko Fujimori no se pronuncia? ¿Por qué cree usted que los líderes... Alan García no se pronuncia. Keiko Fujimori no se pronuncia. Yo creo que Alan García sí ha sido... ¿Qué ha dicho? La vacancia no ha dicho nada. No, bueno, ha dicho que el señor Kuchiki ha debido de hablar, que no hay nadie con corona. No, 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 él ha dicho, perdóname, señor Roque Benavides, le hago esta pregunta porque usted es un, además, no le voy a decir que usted es amigo de todos, pero más o menos, ¿no? O sea, usted es un hombre con muchos contactos. Quienes hemos vivido más de 60 años tenemos pues algunos amigos, ¿no? Por eso le estoy haciendo estas preguntas a usted. Me atrevo a hacérselas a usted porque es un personaje al que se le tiene que hacer este tipo de preguntas. O sea, a ver, un momentito. ¿Van a vacar a un presidente de la República? O sea, perdóneme, no es que se está metiendo preso a un carterista. No. No. Estamos hablando del Perú, de quien encarna la nación se le va a vacar este jueves. Alan García no ha dicho nada. Bueno, Toledo, ¿qué va a decir, no? Ya, Toledo estaba allá. Ollantumala sí ha dicho. Desde la prisión ha dicho, ha dado su opinión. Es más, Catalina, quizá podemos poner la opinión de Ollantumala que, bueno, ustedes podrán decir, ay, su palabra está desvalorizada, pero ha opinado. Keiko Fujimori no ha dicho nada. César Acuña no ha dicho nada. Verónica Mendoza sí ha dicho. Alfredo Barnechea no dice nada. ¿Me dejo entender? O sea, es como que si los líderes políticos dijeran, o sea, todos los personas decimos, señores, van a vacar a un presidente. ¿Y qué espera usted para atraer a esos líderes políticos para que vengan y le pregunte así como me pregunta a mí? Señor Roquevena, si usted supiera la cantidad de veces que le pido una entrevista a Keiko, a Alan. Bueno, ya, ¿para qué voy a...? Eso fue lo que me dijo usted la última vez. No sabe, señor. Y yo tampoco quería venir, ¿a qué estamos? Yo sigo, ya, pero ve, he insistido mucho con usted. Por ejemplo, ¿por qué esta sensación de que, la palabra no es frivolidad, pero de, como que, ah, ya pues vamos a vacar? ¿Me dejo entender? Me parece un simplismo. Exacto. No, usted mismo acaba de decir, el jueves lo vacan. Yo, la verdad, es que creo que los congresistas... Es que eso es lo que dicen. Los congresistas... Dicen que tienen los votos. Pero es que no se trata de tener los votos. Cada congresista tiene un mandato imperativo de su grupo que los ha elegido y tienen que reflexionar. No pueden actuar como manada. Señor Benavides, para vacar a un presidente por incapacidad moral, solo importan los votos. Incapacidad moral. Es decir, yo me pregunto... O sea, en verdad. Me pregunto si no han tenido suficientes ejemplos en el Congreso de la República de alguna gente que han tenido que pasar por ética, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, yo no me acuerdo los nombres, pero han habido muchos, ¿no? Es lo que yo digo. Si empezamos a enumerar congresista por congresista... Entonces, ¿qué cosa es incapacidad moral? ¿El señor Kuchiski es un incapaz moralmente? De repente se le ha escapado informar, de repente no ha sido suficientemente prolijo, pero incapaz moral. Ya, pero a ver, ahí yo... Me parece un poco... Ya, yo me voy a poner en la otra orilla, discúlpeme. Porque además me da la pelota para disparar a ver si puedo meter un gol. Señor Benavides, ¿y qué tal si para Kuchiski la línea entre el interés público y el interés privado es muy delgada? Ahora, Kuchiski está en la función pública desde el primer gobierno de la UNED. Kuchiski no es un novato. ¿No? ¿Qué va a ser? No lo es. ¿No? Kuchiski sabe que hay cosas que no se firman, para empezar. Su defensa legal y cerrada es, yo no firmé. Podría ser, perdón por esto, podría ser un hombre muy astuto. Sí, claro. Entonces... Esa es una hipótesis. Son hipótesis. Es perfectamente razonable su hipótesis. Y que es bueno que lo resuelvan. Las hipótesis hay que demostrarlas. Y resolverlas. Y resolverlas. Así es. Entonces, cuando usted dice... Porque, por ejemplo, Chinchero. Y ahora sí, me estoy poniendo esa orilla para que usted reflexione más su pensamiento político. Se lo juro que yo nunca vi a un presidente explicando en una pizarra un proyecto. Pero, claro, su entorno, sus amigos, estaban muy cerca. Su mejor amiga, no sé si su mejor amiga, Cecilia Blume, Patricia Teujet. Son amigas mías, sí, claro. Sí. Uy, no sé cómo me han insultado ellas. Y no importa, porque yo busco la verdad. Yo soy amigo de ellas, pero no tengo que estar al 100% de acuerdo con ellos. No importa, porque de verdad yo busco la verdad. No me importa que me digan lo que... Zambacanuta. Yo siempre voy a buscar la verdad. Pero yo nunca vi a un presidente de la República en una pizarra explicar un proyecto en el que había demasiadas sospechas sobre su entorno. Entonces, yo tengo, como periodista, hago la pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, él no se paró frente a una pizarra para explicar la interoceánica cuando había muchas dudas sobre su participación? Pero Chinchero venía del gobierno anterior. Sí, pero acá era como que vamos a sacar Chinchero a toda costa. Recordemos un poco las circunstancias en las que entra este gobierno, donde todo estaba trabado. La verdad es que la administración del presidente Humala trabó muchos proyectos. Pero hay una tecnocracia en el MEF que da vueltas. Entre ellos nomás se dan vueltas. La campaña del presidente Cuchín, que es, vamos a destrabar. Con tan mala suerte que vino lo de Lavallato y vino lo del Niño, que hizo imposible destrabar. Y quisieron destrabar esto de Chinchero. Y yo creo que el Cusco sí se merece un aeropuerto de primer nivel. Ahora, que venía manchado con las adendas, bueno, quién sabe, no se debió defender. Pero es que en las adendas está el diablo. Por supuesto. Y seguramente está la ganancia. Seguramente. Sí, en los porcentajes menudos de grandes inversiones. Pero cayó, pues, el ministro de Transporte. No, claro, renunció. Renunció. El vicepresidente. Al que quieren poner de presidente. Qué curioso, ¿no? O sea, este congreso lo tumbó a Martín Vizcarra y ahora quiere tumbar al presidente para que entre Martín Vizcarra. Como que no tiene mucha lógica. No se le cocina. No tiene mucha lógica. O sea, ¿usted cree que cuando Vizcarra sea presidente también se le van a querer tumbar? Yo creo que lo que tiene que haber, si es después de este episodio tan desagradable, lo que tiene que haber es un acuerdo nacional en favor del desarrollo del Perú. No podemos seguir perdiendo tiempo. Usted me dice, los niños en Puno. Pues los niños en Puno se mueren todos los días. No van a estar esperando a que se pongan de acuerdo. Pero señor Benavides hace tiempo se mueren y no les interesa. No, no, vamos por partes. La desnutrición infantil ha ido, ha ido disminuyendo. Decrecié, sí, claro. La nena infantil ha venido disminuyendo. No, no. O sea, yo entiendo que no hemos avanzado a la velocidad que deberíamos de avanzar. No, señor. Definitivamente. No, señor Benavides. Yo, es que usted me da, pues, me pone la pelota para centrar. Pero yo se lo voy a, ya, se lo tengo que decir. Discúlpeme, pero ni un solo presidente que ha pasado en los últimos, y usted quiere ser presidente del Perú, láncese a la candidatura y se lo pido, si es que va a ser candidato, haga una promesa. O sea, ni un solo peruano que ha llegado a Palacio de Gobierno le ha interesado. Y con esto usted me dirá exagerada. O sea, no, no estoy exagerando. Que se mueran niños en Puno. Porque yo, en lugar de hacer una carretera interoceánica con aceitada y todo, o sea, yo caliento las casas de Puno. No me fastidie. No cabe la menor duda. Ah, entonces, pues, no me puede decir, hemos hecho algo para retroceder. No, no, no. No hemos hecho nada. Yo digo que algo se ha avanzado. ¿Qué ha avanzado, señor? Se están muriendo. Son niños. Podría ser su hijo, podría ser el místico. No cabe la menor duda. Pero que las estadísticas demuestran que se ha reducido, sí se ha reducido. ¿Las muertes? Las muertes también, por supuesto. Un niño, un niño, es algo indecente. Nadie se debería morir de frío, de anemia. No cabe la menor duda. No cabe la menor duda. No, ya ve, ahora voy a volver a renegar. No puede ser, no puede ser. Entonces, claro, cuando usted dice, mis amigos tienen derecho a la presunción de la inocencia porque no deberían estar en prisión preventiva, seguramente, señor. Pero sus amigos, José Graña Miro Quesada, Catalina, recuérdame los nombres, de JJ Kamed, el señor de Ixa, el otro señor de Graña y Montero, todos ellos, todos ellos, señor, no dijeron nada cuando decían, qué raro, ¿no? Odebrecht, ¿cómo estás ganando? Pero no, 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 una carretera no debe costar tanto. Pero acá no hay sobrecostos. Oiga, un momentito, conferencia. Yo soy el consorciado de Odebrecht. Señores, aquí hay un sobrecoso. Señor Toledo, voy a explicar. No, pues, señor Benavides, a los empresarios solo les interesaba ganar millones de millones de millones. No, no, no. Es una náusea. Esto es una náusea. No generalicemos, porque voy a decir a los periodistas. No es así. Pero hay que ser. Estoy señalando a ellos. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber sus amigos. No sean malitas, no me digan sus amigos, como si yo tengo que defender todo lo que hace mucha gente del sector empresarial. No, es que usted me ha dicho, mis amigos están... No, no he dicho mis amigos. No, ha dicho... No, 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 perdóneme. No he dicho no sé qué cosa... No, Catalina, ¿cómo dijo? No, yo he escuchado. Dijo que están injustamente presos. No, que lo que necesitan es el debido proceso. Sí. Eso es todo lo que he dicho. Pero el debido proceso... Pero yo no lo digo porque son mis amigos o no son mis amigos. Roque, yo no lo puedo entusiar. Por supuesto. No, pero Roque, era demasiado el sobrecosto, por favor. Yo digo que tiene que haber el debido proceso para todos en el Perú. No se puede tener presunción de sentenciar a la gente. O sea, ¿ellos están injustamente presos? No digo que estén injustamente presos. Yo lo que digo es que se le debe enjuiciar y descubrir. Y si es que son culpables, tienen que ir a la cárcel. Y entonces, ¿por qué...? Yo lo que digo es que no puede ser que el 50% de los presos en nuestro país no tengan sentencia. Vale decir... Totalmente de acuerdo. El 50% de la gente que está en las cárceles tiene prisión preventiva. Eso no es aceptable. Mi respeto porque levanta su voz. Justicia que se demora no es justicia. De acuerdo. Y a eso me refiero. Y si es que son culpables, hay que sentenciarlos y darle la sentencia que le corresponda. Pero de ahí a que presunción o prisión preventiva entre gallos y medianoche, el día domingo, dos de la mañana... No puede eso. Y al señor Kuczynski, ¿no lo han escuchado? Yo creo que hay que escuchar a la gente. Entre gallos y medianoche... Bueno, usted se refiere a la decisión del juez Richard Concepción Carguancho que se demora demasiado y fue a las 3 de la mañana, creo, ¿no? Pero de los empresarios, pero señora, ellos los estaban investigando hacía rato, hacía rato. Y bueno, a diferencia de lo que decía... Yo no voy a poner en tela de juicio al Poder Judicial, pero ciertamente tiene que ser mucho más rápido. Sí, pero lo que yo estoy poniendo sobre el tapete, y en eso yo no me caso con nadie, es esta sensación de que la gente que está en el poder, en los altos mandos, y que la famosa tecnocracia, ¿no? En general, no quiero decir solo Kuczynski, solo, no sé, pues, los tecnócratas del MEF, que dan la vuelta entre ellos, porque dan la vuelta entre ellos. Todos me lo han confirmado. Yo, es la primera vez que estoy haciendo, entrando mucho en el periodismo económico, pero me estoy dando cuenta de lo que pasa, pues, claro. Yo decía, ¿por qué? Antes no lo decían, pero no entiendo. Uno de los grandes bastiones de la economía peruana es el Banco Central de Reserva del Perú. Sí, sí. Ellos son súper tecnócratas. Sí. Pero gente que ha logrado... ¿Y por qué no dijeron nada de la interoceánica? Porque no le corresponde al Banco Central. No, 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 no. Es que ahí sí yo digo, ¿no? El contralor decía, señores, hay sobrecostos. Señores, hay riesgo. El señor del Banco Central no puede decir, Julio Velarde no puede un día, así como habla de todo relacionado al dinero, pero no puede decir, un momentito, señor presidente de la República, yo sé que no me debo de meter, pero ¿no sería bueno revisar esa obra? ¿No está demasiado cara? Yo no sé si le van a pedir a Julio Velarde, que siempre lo escucho en las imitaciones que tiene contigo. De Hernán Vidal, Rafael. Pero la verdad es que no sé si le compete a él ser juez y sentenciar los proyectos. La pregunta es, ¿por qué Kuczynski se fue y no firmó que se va a ir pasear? Hay que preguntarle a él, porque yo entiendo que el que firmó fue el arquitecto Sotanadal. ¿Por qué? Bueno. ¿Sotanadal estuvo acá? No sé, no sé. ¿Me dejo entender? Esas son las preguntas que se tienen. Esas son las cosas que hay que preguntarle a él. Ya, pero hay que preguntar antes de supuestamente vacar. Claro. Eso es lo que también digo yo. Pero hay que preguntar. El debido proceso. Sí, ya sé. Acá nadie, yo no estoy acá para defender al presidente Kuczynski, yo no estoy para defender al legislativo. El debido proceso, eso es lo que tiene que haber. El Perú merece que la gente tenga su debido proceso. Sí, pero usted tampoco defienda tanto a los empresarios que no se escaldaban con esos... Yo lo único que digo es el debido proceso. Sí, yo también. Pero yo me acuerdo cuando Kuczynski decía, se lo juro, me acuerdo porque además cubrí mucho esa campaña y lo entrevisté varias veces y decía, ¿cómo es posible que la línea 2 del metro vaya a costar más que el canal de Panamá? Lo decía. Se lo juro que lo decía. Ya. Pero, ¿por qué no decía eso de la interoceánica? ¿Por qué no decía eso del gasoducto? Yo creo que el principal tema con la interoceánica es que pasan hasta el día de hoy 6 camiones al día, ¿no? Muchas gracias. Y eso no puede ser. ¿Y cuántos niños se mueren en punto? Eso estuvo mal diseñado. ¿Y cuántos niños se mueren en punto? No, mal diseñado. Eso estuvo aceitado. Bueno, mal diseñado y aceitado. Acéptalo, acéptalo. Es indigno lo que hicieron. Pero, ¿por qué me pones como si yo no reconociera eso? Hay otros proyectos que también nos preocupan, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué sé yo? El proyecto de Talara. Ah, Talara es otra... También nos preocupa. Y nos preocupa. No debería existir Talara. Y lo hemos dicho. ¿5.500 millones de dólares? Kuczynski, ¿debe seguir siendo presidente del Perú? Yo creo que él fue elegido por el pueblo del Perú y para vacarlo debe tener su debido proceso. ¿Y qué le decimos a Keiko Fujimori? Keiko Fujimori que asuma su responsabilidad como lideresa de la bancada mayoritaria del Congreso y, por supuesto, principal oposición del Ejecutivo. Ella tiene que asumir su responsabilidad. Definitivamente. ¿Y usted cree que Keiko, como dicen los del oficialismo, está petardeando constantemente a Kuczynski? Dice, yo no creo que se pueda todo el tiempo estar diciendo eso. Si es que ha habido una actitud negativa, pues hay que revertirla. ¿Acaso usted y yo no tenemos gente que puede estar en contra de nosotros? Pues hay que tratar de conciliar. Y cuando tenemos los sagrados intereses de la patria, tenemos que preocuparnos por conciliar para poder seguir progresando, para combatir esas muertes infantiles que usted muy bien la dice. Hay que combatirlas. El tiempo no espera. No. Y, por tanto, que se pelean. Mire cuánto tiempo vamos detenidos en que, bueno, vacancias, interpelaciones. O sea, está bien. Hay que hacer control político y todo. Pero, o sea, por favor, ya dejen de pelear y piensen en los pobres. Eso es lo que esperamos. Todos los peruanos esperamos eso de nuestros líderes políticos. ¿Cuándo se lanza usted candidato a la presidencia por el Bicentenario? Yo no tengo planes para lanzarme a la presidencia de la República. ¡Qué mentira! Y, por supuesto, con todos estos pleitos y todos estos problemas, hay cuánta gente que quisiera meterse en política que ciertamente sale ahuyentada. Yo creo que la política es servir y no servirse. Así es. Pero lo que pasa es que acá pareciera que es servirse y no servir. Ese es otro problema. Acá pareciera que el Estado es un botín. Hay sus excepciones. Hay sus excepciones. Hay gente muy buena en política. De acuerdo. Qué triste todo esto. El Perú tiene mucho potencial. Sí. Pero tenemos todos que dar una opinión para hacer reflexionar a nuestros líderes políticos. Sí. Yo lo que creo que el mensaje que usted ha dado esta noche me parece válido. Hay que respetar que una persona explique todo y si después de ese todo hay suficiente motivo para vacarla, chao, pues. Chao. Lo siento. No pasó nada. Sí, ya. Pero eso de que te mato, pero después de matarte dije, ah, no, de verdad, de repente no te debía de matar. Y la Constitución lo contempla. Claro. No, sí, yo en eso estoy de acuerdo. Escuchemos y veamos y crucemos información y papelito manda y contradicciones mandan y todo. Y después de eso ya, bueno, si no, 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 ya pues chao, ¿qué vamos a hacer, no? No pasa nada. Pero se trata de una presidencia. Pero ¿a qué estamos hablando? ¿Que el jueves? Sí. Qué barbaridad. Claro. De eso estamos hablando. Pues en menos de una semana ya. Ahora ya flexibilizaron más de una hora. Bueno, está siempre más de una hora. Pero eso también me parece ofensivo. O sea, vamos a dar más de una hora. Oiga, es el presidente de un país. ¿Qué pretendía? Que en 60 minutos solo... Hasta eso me parece irrespetuoso. Sí, claro. Es complicado. Yo le preguntaba a Lucho Galarreta, que lo encontré ayer en otro canal. Me decía, no, no, le vamos a dar el tiempo que sea necesario. Ojalá, ojalá. Pero la verdad es que está bajo presión. Pero tampoco es como si fuera un regalo, ¿no? O sea... Por favor. Y usted siente que ahora muchas personas que levantan la bandera de la moralidad son inmorales. Evidentemente, para tirar la piedra hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que ser conscientes de que uno tiene que tener su casa muy limpia, ¿no? Y yo creo que muchos no la tienen tan limpia, ¿no? Pienso lo mismo. Entonces, tengo que terminar esa entrevista concluyendo que usted se curó, que la política lo ha ahuyentado. Me ahuyenta en parte a mí, pero ahuyenta más a mis seres queridos. Sí, a mí también me dicen, no te metas en política. Pero yo me voy a meter, yo sí me voy a lanzar. Y yo la voy a apoyar. Muchas gracias, cuento con su voto. ¿Quién me quiere dar? Ah, tengo que abrir para ver qué cosa dice. Pero claro, la galleta. Ahora sabe Dios qué. ¿Usted dónde vive? Vivo en Casorinas. Ah, no puede votar por mí. No. Pero me mudo. ¿A dónde vive? Voto golondrino. Eso es corrupción. No, no. Eso no se puede. Eso no se... Eso ya ve, eso no se puede. A ver. Que, que, Dios mío, que... Bueno, en fin, ya. Vamos ahora a escuchar, pero primero la galleta. Luego viene el señor Carlos Torres Carlos. No saben, todas las vertientes que se abren en el terreno judicial con una vacancia. Es impresionante. Ay, ay, ay. Eh, esto viene a raíz de su pregunta. Lo bueno de tu vida, no dejes que se vaya. ¿Qué es lo bueno de su vida? Lo bueno de mi vida son mi gente, mi familia. Claro. Mis seres queridos. Eso es lo más importante. Definitivamente. Y señor Roque Benavides, ¿su casa está limpia? Mi casa está limpia. Yo tengo... Yo tengo... Padres que nos han educado y que, por supuesto, tengo una responsabilidad y un legado que tengo que cuidar. El honor de su apellido. Pero, por supuesto. Es lo único que uno, en el fondo, tiene, ¿no? Muy bien. En efecto, en efecto, en efecto. Me dicen en Twitter que Belahunde siempre explicaba su marginal en una pizarra. Por supuesto. Por supuesto que sí. Además, yo entrevisté en los últimos años al presidente Belahunde y a mí me siguió explicando la marginal en esa última entrevista que le hice. Pero Chinchero no era la marginal, para empezar. Y segundo, la interoceánica era de verdad un gran escándalo. Yo ahí sí creo que el presidente, en el nombre de su honor, debió explicar las cosas antes que se armara la gran avalancha que es hoy día. No sé si usted estará de acuerdo, pero bueno, en Twitter... El presidente de la República tiene una obligación para con el pueblo peruano de explicar las cosas que realiza. Y, por supuesto, el Congreso de la República tiene todo el derecho de fiscalizar. Por supuesto. Pero primero escuchando. Pero siempre con nivel, con educación, dando oportunidades al debido proceso. De acuerdo. No somos demócratas para ser patanes. No. No. Señor Roque Benavides, ya no va a ser candidato. Así es la vida. O sea que en el Bicentenario acabamos de perder a un candidato a la presidencia. Viene Carlos Torres Caro. Ya regresamos con el programa. La noche comienza. Ya no hay más secreto.